Hermano, consiguete una personalidad, poco personalidad que Facundo me ha engañado De que yo me he buscado a una mujer para colgarme, eso es lo que estás viendo tú ahora ¿Y quién lo dijo primero? Piero Arenas y Raúl Carpena se dijeron de todo luego de las imágenes donde Dusselia y Raúl se besan en una discoteca Raúl reveló que Piero no es su amigo, a pesar de que vivían juntos, comparten Camerino y salían juntos Sí, estoy decepcionado, que no sé qué, que por esto, porque Facundo te dijo Piero reveló que fue él quien presentó a Dusselia y a Raúl y mientras estaban juntos, el chivolo de 19 años atrasaba a su amigo ¡Ginete de cuy! ¡Gorda le dicen a Raúl! ¡Ven gorda! ¡Corre! ¡Corre gorda! La señora Dusselia Echevarría decidió oficializar su romance con Raúl al publicar una tierna foto de su luna de miel, ya que pasaron el fin de semana juntitos como la familia feliz Recordemos que Dusselia y Piero tuvieron una relación, incluso se besaban en público y todos sabían de su romance, sin embargo en la sombra Raúl se ruchaba a su amigo Bueno chicos, paso por aquí para dejarles el link para que voten, para que no se vaya, Pierito, porque no yo le... no es cierto Los comentarios no se hicieron esperar y los competidores dejaron en claro que nada es armado en Esto es Guerra Para el cuidado de tu salud, de tu piel, de tu belleza, de tu carita, de tu cuerpito Sin embargo Peluchín piensa lo contrario y mencionó que le parece muy raro que Dusselia y Raúl se besen en público O sea, y ellos se han besado para todos los ángulos para que a nadie le falte una toma ¿Eso no te parece a ti? Al parecer estarían preparando el retorno de Dusselia a Esto es Guerra Para levantar el rating y pueda agarrasar con el gran chef famosos Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break